El Barrio Alvergel Cuando llegué a Cali, el retiro prácticamente parecía una invasión. Aquí Alvergel nosotros llegamos en el 81. Yo llegué aquí a los 13 años. Ya tengo 39 años. Y esto era un cotrero, Laguna. Entonces los que primero invadieron le colocaron el Barrio Alvergel y así se quedó. Así que venga y baile hoy que esta es la recopilación de una raza que dejó la identidad que es el folclormán. Un negro pacífico, pues como me escribo yo, un negro pacífico, que no le gusta nada el problema, sino la sabrosura, el trabajo, el billete. Que viva Guapi el Chocobací. Mi nombre completo es Severino Bonilla y vengo de la Costa Pacífica. De un pueblito que se llama Guapi. Hace 10 años no voy para allá, no los visito. Espero visitarlos muy pronto. ¡Mamá! ¡Qué alegria! Voy a contarte lo que de boca en boca ha llegado hasta mi generación y que a esta tierra trajeron mis abuelos que es el distrito donde vivo yo y me pregunto por qué fue que dejaron el malapiango a la raya y el coco y me responden con un sabio prego. Vengo de otra tierra buscando un futuro de esperanza huyendo de la guerra, la pobreza y la matanza y entonces me pregunto si habrá otro distrito de Agua Blanca que albergue toda esta gente que hoy huye por la misma causa. Así que venga y baile hoy que esta es la recopilación de una raza que dejó la identidad que es el folcló. Marimba, pesca y el sabor es la expresión de mi región. Invasión costeña soy que viva Guapi y el Chocó. ¡Viva Guapi! La raza que no conoce su historia está condenada a repetirla. ¡Viva Guapi! ¡Viva Guapi! ¡Viva Guapi! ¡Viva Guapi! ¡Viva Guapi!